Bueno aquí tenemos la máquina entonces, no arranca desde USB ya que la BIOS es un poco vieja pero vamos a intentar arrancarlo desde CD, la bandeja está acá pero está apagada así que necesitamos encenderla en primer lugar presionamos el botón power acá y vamos a estar presionando la tecla F2 para que nos permita pues entrar a la BIOS desde donde vamos a elegir con qué queremos arrancar entonces en esta parte vamos a irnos hasta boot donde elegimos dónde arrancar, en boot vamos a elegir que vamos a arrancar desde la unidad de CD para eso nos vamos hacia la unidad de CD, ahí la elegimos y presionamos la tecla F6 aquí hasta que suba como en primer lugar, ahí está en primero ahora vamos a apreciar y abrir la bandeja ahorita, vamos a apreciar y abrir la bandeja vamos a ver por acá, creo el botoncillo de abrir, aquí está, ya lo expulsó la bandeja vamos a introducir nuestro disco, ya tenemos entonces el equipo, la BIOS lista para arrancar desde la unidad de CD o DVD así es que ahora procedemos a presionar la tecla F10, aquí sería por acá la F10 para guardar todos los cambios presionamos F10, nos pregunta que si vamos a guardar los cambios, entre para sí y entonces vamos a esperar pues que arranque del CD vamos a esperar entonces unos minutos ahí, ahí está, vamos a ver, vamos a ver si funcionó ahí está, pregunta que si vamos a arrancar desde ahí, bueno nos sale el mensaje que si vamos a usar el CD para arrancar, le ponemos sí y ahí pues está empezando ya la instalación, como pueden ver ustedes, ahí está la, aquí tenemos el pequeño, este pequeño cursor después de unos segundos pues esto es lo que sigue, ese cuadro de Windows y ahora pues nos va a preguntar sobre la instalación, aquí nos pregunta sobre el idioma, pues vamos a escribirle nosotros que lo vamos a hacer en español, pues con esta flechita escogemos, miren ustedes, flecha arriba o abajo pues vamos escogiendo hasta que llegamos a español, cuando hemos cogido ahora presionamos Enter Enter y aquí nos pregunta que, cuál español queremos vamos a escribir aquí que queremos el español, en este caso la máquina va a ser usada en Nicaragua entonces vamos a escribir español Nicaragua ahora siguiente, presionamos siguiente y viene la opción de instalar ahora ahora pues va a empezar a hacer un pequeño revisión del programa de instalación, esperamos un ratito bueno, ahora que apareció este cuadro y nos pregunta cuál Windows queremos vamos a elegir, yo quiero el Windows 10 Pro así es que tenemos la princesa, verdad, ayudándome aquí a hacer prueba de sonido bueno, 10 Pro, ya escogimos, ahora vamos a click en siguiente, hacemos click en siguiente ahora pues nos va a salir otro mensaje diciendo que aceptemos el aceptemos el trato, verdad, aceptemos las condiciones de Windows pues el próximo mensaje, aquí está, ponemos aquí, lo aceptamos y después que lo aceptemos vamos a siguiente aquí viene a la hora de elegir en la unidad donde vamos a instalar hacemos click en la parte de abajo, eliminamos las dos particiones vamos a eliminar, así que hacemos click en eliminar, aceptar ahora vamos a eliminar, está eliminando ahí la partición eliminamos esta otra también, eliminar ahí, aceptar y ven ustedes que ahora todo nos queda en una sola unidad cuando ya estamos en una sola unidad, pues ahora vamos a hacer click en siguiente y pues continúa ya el sistema haciendo su trabajo de instalación todo a partir de acá es igual en todos, así que si quieren más información sobre lo que continúa, bueno pues vayan a ver los videos que están en la descripción de lo contrario solo continúen y dan siguiente, siguiente aquí gracias, espero les sirva